Libre Es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar De mi tierra bella Oigo ese grito de los tambores y los timbales Alcumbanchá Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Tiene un querido Tiene un lamento Nunca lo olvido La llevo en mis sentimientos Si señor Oigo ese grito Vive el recuerdo Corre en mi sangre La llevo por dentro como no Canto de mi tierra Ve y salga Sufro ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la siento Y un día regreso yo lo sé Quien no beija Bebe Quem no bebe Beija 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 Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui Foge 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 Que lá fora pode A festa começou Tá tudo agitado Ninguém tá parado Escuta o beijo do meu som Envolve a moçada O Fred e o Gustavo É tudo de bom Olho pro lado e vejo a galera Beijando Bebendo Ficando Querendo se pegar Do outro lado A galera tá bebendo Na boca do litro Querendo se embriagar É liberado Bebe Beija É liberado Bebe É liberado Beija Mas aqui dentro Pode tudo Só não pode se apegar Quem não beija Bebe Quem não bebe Beja Beija Beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui Foge 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 Que lá fora pode Eu disse Quem não beija Bebe Quem não bebe Beija 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 Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui Foge Foge Que la fuera puede ir con Fred e Gustavo Que no vejo a dele A posta comenzó Está todo agitado, nadie está parado Escucha el peso de mi son Envolve a mozada, Fred e Gustavo Es todo de bom Olhe para o lado y veja a galera Bichando, perdendo, ficando Querendo se pegar Do otro lado la galera está bebiendo Na boca do litro querendo se embriagar É liberado bebê viu É liberado beija viu Mas aqui dentro pode, tudo pode, pode se pegar É liberado bebê viu É liberado beija viu Mas aqui dentro pode, tudo só não pode se apegar Quem não beija bebe, quem não bebe Beija, beija, beija Com gosto de cerveja, quer se apegar Sai daqui, pode, pode, pode E lá fora pode, eu disse Quem não beija bebe, quem não bebe Beija, beija, beija Com gosto de cerveja, quer se apegar Sai daqui, pode, pode, pode Que lá fora pode Ei, ei No la conocí en La Habana Pero baila como cubana Por el fuego de su cadera Era, ella, era Niña de mamá mexicana La sangre latina la llama Le gusta la música urbana Era, ella, era Va llevándome Con el mal camino Y me dejo una y otra vez Eh, eh Es caliente como el agua tiente Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Yo, quiero esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Sabe que soy como yo ninguna Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina Y siempre lo colo de eso Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Y anda con una banda Ella se manda Si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es fuego En mi medicina Y si no la tomo me muero Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Tell me baby girl Cause I need you now They say around the way You've asked for me They say around the way Wanting me I must admit That's what I wanna hear But that's just talk Until you take me there If it's true Leave me all alone I'm here Wondering if you're ever Gonna take me there Tell me what you're feeling Cause I need you to know Girl, you gotta let me know Which way you feel No, cause I need to know I need to know Tell me baby girl Cause I need to know I need to know I need to know Tell me baby girl Cause I need to know Cause I need to know I need to know I need you here with me Tell me baby girl Cause I need me all alone I need to know Girl, you gotta let me know Girl, you gotta let me know Tell me baby girl Cause I need to know Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así I say Biddy bidi bumbam Biddy bidi bumbam Biddy bidi bumbam Biddy bidi bumbam Biddy bidi 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 bumbam Biddy bidi 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 bumbam God love You know Every now and then I think you might like to hear something from us Nice Easy There's just one thing You see we never Ever do nothing Nice Easy We always do it Nice And rough But we're gonna take the beginning of this song And do it Easy But then we're gonna do the finish Rough It's the way we do Proud Mary And we're rolling Ooh Rolling Ooh Rolling on the river Listen to the story Left a good job Down in the city Working for the man Every night and day And I never lost One minute of sleeping And I was worried about the way that things might have been You know that big wind Keep on turning Proud Mary Keep on burning And we're rolling 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 Yeah Rolling 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 on the river Yeah On the river And we're rolling 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 Yeah Rolling Rolling On the river Rolling On the river ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi guitarra, Fender y mi celular Mi libro de sushi comprado en Perú Mi bata de baño y mi shampoo Mi bici, mi moto, mis discos de rock Mi piano de cola, mi televisor Mi crema humectante, mis gafas de sol Mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tú la única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El vaivén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo y más Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida Mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi conuco Mis flores de primavera Y el rinconcito de la luna Todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo Caminar mi corazón Retosón Hace pum, kitipum, kitipum Mis pinos del patio Mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bandana, Levi's y mi toblerón Mis dos maraquitas pa' tocar son Oh, mi aceite del prado Mi agua perrién Y mi camomila pa' yo hacerme un té Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje Todo lo que tengo es Tuyo, tuyo, tuyo Tú la única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El vaivén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo hay mal Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida, mi cielo El diccionario, el padre Todo es tuyo, nena Mi corazón de bachata El go de mi cafetera Y el rinconcito de la noche Todo es tuyo, nena Dime si es verdad Lo que yo voy a contarte Oye, dime si es verdad Lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale Pero no me importa na' Lo que sigan comentando Aquí le estoy demostrando Que soy bravo de verdad Dime si es verdad Lo que te sigo contando Pero dime si es verdad Pero dime si es verdad Lo que te sigo contando Me estoy repartiendo gloria A mi contrario Y yo sé que se unirán A toditos mis amigos Para guarachar conmigo El ritmo que estoy brindando Acer, 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 boncón Y yo sigo guarachando Acer, acer, boncón Y yo sigo guarachando Por este virato en este par Y a ti Rodríguez tumbando Acer, acer, boncón Y yo sigo guarachando Por las típicas señores Adalberto está gozando Acer, acer, boncón Y yo sigo guarachando Acer, acer, los ingres Acer, acer, vacilando Acer, boncón Y yo sigo guarachando ¡Ay, amor! Ere, pero dilo como yo Acer, 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 acer Aunque me sigan criticando Y yo sigo guarachando Acer, 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 acer When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever, when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever, when you hold me tight Fever In the morning In the morning A fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss this fever With our flame in use Baby Till you sizzle What a lovely way to burn 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 How about you And you know wanna be good Where even when you're Must be like You know I'm gonna wreck Fuck you When you're... That it's gonna be fine What a lovely way to burn 연 read Lips How about you Let it be